Nocturno, que se inscribe en la octava edición de Cintro Contactos. ¿Qué es este Cintro Contactos? Es un ciclo de exposiciones que busca relacionar el legado ficarnino con artistas contemporáneos. En este ciclo participaron artistas como Lassie Duarte, Cecilia Mato, Nacho Semanas, Mirta Olivera. No me quiero olvidar, pero me estoy olvidando de unos cuantos. Pero voy a hacer lo que corresponde y voy a abrir la página del museo donde están todos los contactos, para no olvidarme. Les decía, primero fue Mirta Olivera, luego siguió Betis Básico para la Fundación de un Pueblo, Cecilia Mato y Nacho Semanas. Luego, Juan Storm, el pintor. Lassie Duarte, el sexto fue la quinta edición, la sexta fue Juan José Núñez, JJ Núñez, y la séptima, Milo Gereta y Pedro Figari. Todos buscando una relación. ¿Cuál es la relación entre la obra de Marcelo, esta en particular? Prendelas. Es un audiovisual compuesto por fotografías, con música de él y de su hermano Gabriel. ¿Cuál es la relación con Figari? Alguno podrá decir, bueno, es un lenguaje totalmente distinto. Figari, a pesar de que la mayoría de los uruguayos lo conocemos por la obra que tengo atrás mío, una obra muy colorida, de mucho movimiento, de mucha plasticidad, pintó antes de esta etapa, que es la más conocida, pintó precisamente una serie de nocturnos. Una etapa que se llama Claro de Luna, desde principios del siglo hasta los años 20, en donde realiza su primera exposición a los 60 años. Esa serie, muy linda y poco conocida, poco vista de Figari, en los nocturnos, tiene un halo de misterio y de poesía que nos pareció que dialogaba con la obra de Marcelo. Es así que en el primer piso, no acá en la planta baja, sino en el primer piso, donde está montada la proyección de nocturnos de Marcelo, escribimos también algún cuadrito de Figari de esta etapa, que iremos rotando. Hay en la obra, quiero entender, en la obra de Marcelo, en esta en particular, la búsqueda de un lenguaje personal, distinto, con un énfasis distinto en lo artístico, a que sus otros proyectos documentales, por los cuales nosotros los conocemos más. Y ese énfasis en lo poético tiene aparejado un halo de misterio vinculado a la noche y a todo lo que significa la noche, que es también ese mismo halo que envuelve a las pinturas de Figari. Incluso después de esa etapa de nocturnos, ya cuando Figari pinta, digamos, en su etapa de pintor profesional, decíamos, hace exactamente 100 años que Figari hacía su primera exposición en Buenos Aires. Y desde entonces, a partir de entonces, de esa fecha, él va a seguir pintando paisajes en un ambiente crepuscular, que no se sabe muy bien si es la noche, si es la tarde, si es la tardecita. Es, creo yo, una noche o una nocturnidad que genera un ambiente de fantasía, un espacio para la evocación. No olvidemos que Figari pinta la memoria social de nuestro pueblo, y lo hace también de memoria, porque lo hace en un rinconcito de su apartamento en Buenos Aires, y luego en París, muy lejos de sus motivos representados. Esa nocturnidad, yo creo que genera un espacio para la evocación, y para la imaginación, y para la faula. Y bueno, y la obra de Marcelo, para nosotros, entra en contacto allí, en esa nocturnidad, e incluso hay escenas, fotografías, de pasos de baile, de tangos, cosas que Figari pintó. Hay encuentros de parejas, motivos que casualmente, porque no creo que Marcelo estuviera pensando en Figari, cuando tengo la foto, pero que casualmente se imparentan, y que, bueno, nos dan pie a nosotros a invitarlos y a que pueda mostrar este trabajo que nos parece tan interesante. Dicha esta breve y castigada presentación, le doy el paso a la palabra de Marcelo. Muchas gracias. Bueno, gracias Pablo, darle la bienvenida a toda la gente que está de ese lado, y gracias por haber estarnos acompañando. Yo realmente, cuando vine acá a recorrer el museo, hace unos días con Pablo, y vimos un poco los nocturnos de Figari, y esas calles, esos retratos, esos paisajes o pedazos de pasillos y de calles, pensaba un poco en eso, que yo lo que me intento mostrar en la noche no es una actividad, no es gente bailando, gente yendo al cine, es como más que nada una atmósfera, que se aplica bien como una unión en eso, en que lo que buscaba Figari era como la atmósfera sensorial de la noche. Yo les cuento un ratito y después hacen preguntas, que es mucho más divertido. Esta exposición surgió, este trabajo mejor dicho, surgió hace muchos años, cuando yo trabajaba en el diario El Observador, y me habían dado el turno de la noche, o sea que yo entraba a trabajar como a las 6 de la tarde, y me iba a la 1 de la mañana aproximadamente. Con lo cual, el 95% de mis fotos eran nocturnas, y yo por un tema, digamos, no de credo fotográfico, sino de búsqueda estética, intentaba siempre sacar las fotos sin flash, respetando la luz original de la escena, fuera una función de ballet, una pelea de boxeo, un acto político, tratar siempre de respetar y dejar que hablara la luz de la escena original. Con el tiempo, empecé a juntar fotos y a seleccionar, porque es parte del trabajo del fotógrafo, y me di cuenta que había, como casi siempre pasa, o me pasa al menos a mí, en forma inconsciente, ha habido surgiendo un trabajo, una continuidad. Y a partir de ahí, este ya es como el tercer nocturno que hago, ha habido alguno impreso, diferentes formatos, por supuesto que van cambiando las fotos y renovándose, y ahora se agregó una banda de sonido musical, sonora, más elaborada. Pero es como un trabajo que creo que me va a acompañar, o por muchos ratos, y que es esa como exploración permanente de eso, de la atmósfera nocturna, de la luz, del sentimiento. Y como decía Pablo, mismo la luz, todo en la noche, será más como para la metáfora, como para lo simbólico. Ya de por sí la luz es teatral, no está iluminado todo, no está el sol. Hay una calle donde hay un farol que ilumina una pareja, y el resto está oscuro, y en el fondo una casa con una luz azul. Entonces, la luz está como destacando pequeñas escenas y pequeños pedazos, y el resto está sumido en la penumbra, y eso le da a la escena algo casi teatral, casi de espectáculo, de música o de cine, una luz que es casi artificial, de hecho es artificial, pero esa calle artificial parece montada a propósito, y todo eso genera escenas con una visualización y con un espíritu, con una atmósfera bastante sugerente. Me parece, yo siempre digo eso, que la noche es más sugerente, es más metafórica, no está todo a la vista, no está, como dicen, toda la carne en el asador, es sugiere mucho más que muestra. Entonces, ese tipo de escenas, ese tipo de luz, es la que yo busco, por supuesto, no siempre la encuentro, y es la que yo creo que atraviesa el conjunto de obras que estamos exhibiendo hoy acá en el museo, que creo que tienen ese enganche con Figari, en la búsqueda, como decía Pablo, otra técnica, otros lugares, otros paisajes, también después Figari pintó muchas escenas nocturnas, de estancias, de caballos atados al lado de un búho con la luna, entonces creo que lo que une es eso, lo que a mí me lleva a la noche es la búsqueda de esa atmósfera particular. No sé si tú querés decir algo más, o si dejamos que la gente después converse, pregunte y... Sí, quería agregar solamente un agradecimiento al equipo del museo, que trabajó mucho, es una muestra pequeña, por ejemplo, hay gente atrás para que salga, y bueno, quería aprovechar la ocasión para mencionar el trabajo de diseño que hizo Leticia Ceredo, la ayuda en el montaje de Alicia, ahora Juan Manuel Sánchez nos está haciendo una especie de moderación con el Zoom, y nos ayudó, o hizo en realidad, yo no hice nada, el armado de la colocación del video en donde se está proyectando y los ajustes con Leticia, y bueno, hay otra gente que también trabaja en otros ámbitos del museo, pero que hace posible todo el funcionamiento, como la parte administrativa, que son aspectos no visibles, pero que la gente tiene que saber, que hay gente como Nelly Mosso, que nos está viendo en este momento, que nos ayuda con todo esto, Silvana, Florencia, Lucía, personal del museo que está a las órdenes, y bueno, les quiero agradecer, porque a mí quedé muy contenta con la muestra, la muestra o la proyección. Sí, y aparte del montaje técnico, creo que está bueno destacar la voluntad de todos, es decir, bueno, estamos en pandemia, tal cosa brava, no hay mucho, ofrezcamos algo, que al principio es virtual, que cuando el museo abra la gente puede venir a verlo, pero como ese espíritu mío coincidió con toda la gente del museo, y decir, bueno, tan complicada la cosa, hay que ofrecer, pongamos algo para mostrar, para compartir, porque de hecho lo que pasa con esto es eso, uno muestra una foto, otro la mira, y se genera esa especie de circuito, que está bueno que entre todos hemos decidido como encender ese circuito en este momento y no quedarse simplemente esperando, entonces la actitud del museo yo la valoro mucho. Y si no falla la programación que hizo Leticia, ya en estos momentos se puede, está funcionando, ya se ha lanzado el video, o sea que se puede ver en el sitio web oficial en el museo. Perfecto. Bien, bien ahí. Bueno, lo que podríamos hacer, capaz que pasar el video después. Ah, bueno, pasarlo como pantalla central, lo que cada uno lo mire en su momento. No, no, no sé si Juan Manuel es capaz de compartirlo en pantalla para que se vea el video. Lo tengo en mi computadora, sí, sí, ponemos cuando vos digas compartir en pantalla y lo muestro, ya lo tengo incluso minimizado acá, cosa de poner compartir en pantalla y largarlo cuando... Bueno, largarlo y después, te parece, y después hacemos un espacio para las preguntas. Así la gente lo puede mirar. Ahora cuando puedas, Juan Manuel. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no.